Y seguimos acá desde Sarcero, ahora estamos con una gran emprendedora y la marca es Hifa Fresh. Vamos a conocer un poquito de esta gran historia. Buenas, mi nombre es Paola Alpizar, nosotros somos los dueños de Hifa Fresh. Hifa Fresh es una empresa que vende frutas y verduras a domicilio en el sector de Sarcero y San Ramón. Nosotros hacemos pedidos los días jueves y entregamos los sábados sin costo adicional en cada una de sus casas. Nace hace tres años por la necesidad de que vivimos lejos de Sarcero Centro, entonces en algunas ocasiones no encontramos productos frescos. Decidimos con mi papá y mi mamá que fueran los primeros clientes y nos dimos cuenta que la primera semana no eran dos clientes y no eran diez. Había muchas personas que tenían la necesidad de comprar siempre productos frescos y que no tuvieran ni siquiera que salir de su casa. Ahora con la pandemia, entonces se nos unieron mucho más clientes dado a que no tienen que salir al supermercado o al tramo a comprar sus productos. Para nosotros ha sido muy gratificante y los clientes siempre han estado bastante satisfechos con todos nuestros productos. Primero porque no tienen que salir de su casa, porque escogemos cada uno de los productos, ya sea fruta o verdura, cada uno para que llegue fresco a su casa y así no tengan que salir a comprar nada. Bueno, para nosotros ha sido realmente este trabajo es una bendición, siempre lo hemos dicho es una bendición, cada uno de nuestros clientes también son una bendición. Es súper gratificante poder llevarle a los clientes los productos hasta la casa y sentimos eso, sentimos eso y cada vez somos más clientes, son más clientes, perdón. Y entonces eso nos hace sentirnos que estamos haciendo el trabajo adecuado. Bueno, tenemos muchas clases de clientes, tenemos clientes que están casados, recién casados, que no tienen hijos y tal vez en algunas ocasiones nos dicen es que yo solamente ocupo un plátano, un culantro, una cebolla y nosotros eso, lo que el cliente necesita, eso se lo llevamos. Entonces ellos se sienten agradecidos. Otros clientes ya son familias más grandes, entonces también llevamos grandes cantidades, igual hacemos canastas de frutas de temporada y canastas, por ejemplo, la de olla carne, que es bastante cotizada y siempre llevamos ofertas. Todas las semanas trato de hacer ofertas para que los clientes puedan comprar al mejor precio. Ahora sí, vamos a conocer todo lo que nos ofrece FIFA Fresh. Estos son algunos de nuestros productos, aquí faltan un montón de productos más, siempre frescos, siempre ricos. Tratamos de tener frutas de temporada, igual ahora para Semana Santa, el palmito y por aquí tenemos la miedecita de Chiberry. Siempre tratamos de tener frutas de temporada. También tenemos productos, estos son los productos orgánicos, siempre están frescos, listos para consumir. Nosotros tenemos una lista bastante grande de todos los productos, ya sean productos de temporada o productos no de temporada. Todos los productos se compran los días viernes y se entregan los sábados para que sean productos siempre de calidad y frescos. Yo trato todas las semanas de hacer canastas de 8.500, de 5.500, de frutas, que es lo que los clientes más que todos nos piden, para que los chicos lleven merienda a la escuela también. Muchos, como estamos aquí viendo, son productos de la zona. Nosotros trabajamos en una empresa donde toda la familia se ayuda mutuamente. También tenemos productos orgánicos que son muy importantes y tienen bastante gama. Tienen cebolla, tomate, papa, repollo, culantro y todo eso orgánico. Entonces, también ofrecemos gran variedad de productos para satisfacer todas las necesidades de los clientes. Claro que sí, nosotros tenemos una página en Facebook que nos llamamos Gifa Fresh. También quería explicarles que nuestro nombre Gifa Fresh es porque tenemos dos hijas, una se llama Jimena y otra Fabiana, por eso es nuestro nombre. Y también nos pueden contactar al 8764-5581. Dentro de un mes, más o menos, se nos ha abierto tanto las puertas que vamos a tener dos días de entrega, que van a ser los miércoles y los sábados. Para los que no nos han contactado, les digo que nos contacten, que nosotros les vamos a llevar los mejores productos hasta su casa seleccionados. Y los que ya son nuestros clientes, queremos agradecerles, porque ya son largos tres años donde todas las semanas hemos tratado de mejorar y tratar de llevar siempre lo mejor hasta su casa. Les invito a todos a que nos sigan en Facebook o nos manden un mensaje al WhatsApp para preguntar por nuestras ofertas, qué productos tenemos de temporada. Y muchas gracias. Si están interesados, acá les dejamos números de teléfono, redes sociales y seguimos con más de Revista Vida. ¡Gracias!